Llegaron los camiones con las cajas que resguardaban las papeletas electorales al hotel sede del Tribunal Supremo Electoral. 33 cajas que el ente colegiado decidió abrir por unanimidad, entre ellas 12 del Centro de Votación en Santa Marta, San Jacinto, en donde los miembros de las juntas receptoras de votos no realizaron el escrutinio preliminar el 28 de febrero. Después de que se introduce, se van a llevar ya las mesas del escrutinio correspondiente. Las mesas se instalaron para realizar el conteo de votos. ¿Por qué no se puede instalar esta mesa? Hace falta un miembro, señores. Solo hay dos personas en este momento. Ya se va a instalar la otra persona para que sea leal el conteo. Las otras 21 corresponden a otras irregularidades, informó la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez de Barahona. Que no se contaba también con actas, que otras que no fueron transmitidas. Y para dejar claridad en eso, también en ese conteo de esa JRB, que son las que están ahorita impidiendo que finalice el escrutinio final, hemos realizado todos estos actos. Nueve días después de realizado el evento electoral, los ciudadanos no tienen en firme los resultados a nivel nacional. Además, los votantes de Santa Marta y otros centros de votación, símbolos de las deficiencias mostradas por el Tribunal Supremo Electoral, han visto vulnerado su derecho de conocer en las primeras horas los resultados preliminares. La tendencia se mantiene a favor de nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Nosotros, como lo hemos hecho desde el primer día que se instaló el escrutinio, a pelear y a discutir y a ganar cada uno de los votos emitidos a favor de nuevas ideas y que se respete también en su conjunto el voto emitido por la población, porque el voto del pueblo se respeta. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que en las mesas instaladas se procesan los datos de juntas receptoras de votos de distintas partes del país, entre ellas San Salvador, La Libertad, Sonzonate, Chalatenango y Cuscatlán. Mediante acuerdo, también se hará la recalificación de los votos impugnados de San José Guayabal y este sería el último en realizarse. Para Voto Nación 2021, Lorena Martínez. Gracias, Lorena, por esa nota y como ustedes recordarán, el impasse es que en la Santa Marta, el día 28 de febrero a las 2 de la tarde, o 2.30 más o menos, se dejó de pasar a la gente, se evitó que la gente ingresara bajo el argumento de que ya no había tinta indeleble y de ahí hubo un impasse en el que la gente estuvo hasta 7 horas parada, Carla. Así es, tuvieron que esperar hasta que volvieran a abrir el centro de votación, hasta que ya les abastecieron de tinta indeleble y esto ocasionó que el conteo preliminar no se realizara el 28 de febrero por la hora en la que terminaron las votaciones en ese lugar. Entonces, ayer en la sede del Tribunal Supremo Electoral se hizo este montaje de las juntas receptoras de votos como el día de las elecciones para que se hiciera ese proceso del conteo preliminar para luego estos datos que se tabularon en este proceso se pudieran incorporar al conteo final, que es en el que se encuentran los demás municipios. Así es, compañera. Bueno, definitivamente sí, fue un problema que se alargó hasta ya bien entrada la noche, ¿verdad?, aquí en Santa Marta. Sin embargo, los resultados en los escrutinios preliminares se han ido dando y se ha ido siempre reflejando esa amplia ventaja para nuevas ideas, tanto en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento y en los consejos municipales.